Hoy quiero que sepas que hay 7 alternativas de crédito hipotecario para comprar tu vivienda, aún estando en un buro de crédito, aunque no compruebes ingresos, y con tasas que te podrías sorprender, anualizando las tasas, qué tan viables son, hasta para hacer negocios. Soy Loren Agoca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Vienes Raíces. Como pueden ver, hoy tenemos a un invitado y es que hay temas que tenemos que verlos con verdaderos expertos y este es el caso, vamos a platicar el día de hoy con un experto en el tema, Osvaldo Bravo, que es Financial Coach, no, Master Financial Coach es el nombre correcto, y bueno, él justamente nos va a platicar acerca de la educación crediticia. Nos va a dar todos los tips, todos los hacks que necesitamos saber para hacer un crédito, qué errores son normales, qué tipo de créditos existen, hipotecas. Y bueno, sin más, te doy la palabra, Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias, Lorena, por invitarme y es un placer estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias, Osvaldo. Oye, pues me encantaría que empecemos como la definición de un crédito hipotecario, ¿no? Cómo funciona, a veces como que no hay tanta claridad para las personas, a veces pensamos que es Infonavit, un bancario, ¿cómo lo defines tú y cómo utilizamos esta herramienta? Porque también a veces lo vemos como el enemigo. Claro, mira, nosotros en el Instituto de Alianza lo que hicimos fue crear una educación, una educación crediticia, porque precisamente no todo es un crédito. La gente cuando piensa en un crédito piensa en un banco o en una parte gubernamental, en algún tipo de crédito, ¿no? O cuando pasa un auto piensa en la agencia, en el crédito que da la agencia. Sin embargo, en México tenemos más de 4 mil instituciones financieras reguladas por la Conducet, de las cuales, bueno, te vas a sorprender ahorita de los números que hay y las alternativas de crédito que hay. Pero, ¿qué es tener una educación crediticia? Es tener el conjunto de habilidades y conocimientos de todas las instituciones financieras que están reguladas, no solamente en México, sino en todo el mundo. ¿Para qué nos va a servir esto? Para evitar fraudes, para evitar endeudamientos financieros. Porque si bien se habla mucho de educación financiera, muy poco o casi nadie sabe de educación crediticia. Y es importante, ¿por qué? Porque es importante tener una educación crediticia por el apalancamiento que vas a utilizar. Muchas veces los grandes empresarios o los grandes proyectos, los grandes desarrollos, no utilizan su dinero, utilizan el apalancamiento financiero de alguna institución financiera para crear este proyecto. O si vas a comprar tu vivienda, utiliza el apalancamiento. Normalmente, de cada 10 propiedades que se venden en México, 7 se van a través de un crédito. Entonces, es importante saber cuántas alternativas de crédito hay y que sepas que hay un crédito para todo y para todos. Porque, ¿qué pasa con el amigo informal? ¿A poco no tiene derecho a comprar su casa? Claro. Entonces, ahí tienes un buen nicho de mercado. Hoy, actualmente, el 44% de toda la vivienda de México es comprada a través de un crédito. El otro 66% es vivienda que ya existe. Es vivienda que fue comprada a través de este comercio informal, a través de comprar un terreno, ponerle sus cimientos, ponerle sus bardas, ahorrar y ponerle los techos. Entonces, hicieron una vivienda. Aquí hay una oportunidad de negocio muy grande. En pandemia, pues, hubo personas que vivimos momentos de oportunidad y otros que vivieron momentos de crisis. Pero nacieron muchos emprendedores, nacieron mucho, creció muchísimo el comercio informal y aquí hay una alternativa. Hoy quiero que sepas que hay 7 alternativas de crédito hipotecario para comprar tu vivienda, aún estando en un buro de crédito, aunque no compruebes ingresos y con tasas que te podrían sorprender, anualizando las tasas, qué tan viables son, hasta para hacer negocios de proyectos de inversiones, o estos famosos kits inmobiliarios, que pueden ser un proyecto de inversión para tu patrimonio o el patrimonio de las personas. Oye, qué interesante lo que mencionas. Y sobre todo, considerando que utilizar un crédito, mucha gente tiene como esa reserva, ¿no? Porque dice, no, yo endeudarme, no. Y vemos a la deuda con un concepto negativo, cuando la deuda es una herramienta, como bien lo mencionaste, de apalancamiento, ¿no? De poder hacer más y no perder esta liquidez, porque mucha gente dice, no, hasta que yo tenga el 100%, hasta ahí me voy a meter. Y, pues, muchas veces no se dan cuenta que los grandes desarrolladores y muchos empresarios, pues, se apalancan con la deuda, aún teniendo el dinero en disposición, ¿no? Pero, además, sorprendida de las 4,000 instituciones, además reguladas, o sea, no es gente que está abriendo su negocio, no más así, y de las 7 posibilidades mencionadas de créditos hipotecarios. A ver, cuéntanos, seguramente hay muchas personas, la verdad es que yo desconozco el tema, sé lo básico, ¿no? Y ya sé, los clásicos, ¿no? Si está en un buro de crédito, olvídalo. Y tú me estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, si hay alternativas. ¿Cuáles son estas 7 oportunidades? Ok, la primera, pues, obviamente, son las bancarias. Normalmente, el mexicano, cuando piensa en un crédito o en una institución financiera, pues, ubica alrededor de 6, 7, 8. Yo, en eventos de aproximadamente mil personas, lo máximo que me han hecho son 15 instituciones financieras. Es lo máximo que me han hecho entre todos. Pero bancos, existen 51 bancos regulados en México, que están trabajando operativamente en el país. Sin embargo, ahí también tenemos las gubernamentales, bueno, que las conocemos como Infonavid y Foviste. No digo que ni son buenas ni malas. Simplemente, estas instituciones solamente se dedican a dar crédito al asalariado formal y al asalariado del gobierno federal. Pero ni todos los mexicanos son asalariados formales, ni todos los mexicanos son asalariados del gobierno federal, para que tengan acceso a un... a desecho viento. ¿Cómo definimos a esta población que queda discriminada? Pues, mira, yo creo que aquí hay dos partes. Una, por la falta de desconocimiento del asesor inmobiliario, el que no pueda otorgar una línea de crédito, porque cuando te llega esta persona de comercio informal y le dices, no, soy la que vende los tamales, soy el amigo taquero, soy el amigo taxista, y lo primero que no, en su conocimiento del asesor inmobiliario, en la gran mayoría, dice, pues, si no tiene comprobante de ingresos, si no tiene, este... Hasta muchos asesores inmobiliarios que, pues, no se han regulado, también podrían caer en lo informal, ¿no? Y no es que estén vendiendo en la calle. Claro, exactamente. Entonces, hay una alternativa de estos créditos para que los asesores inmobiliarios puedan entender que hay una opción para esos clientes, para que no los desechen. Por eso te decía, hay un crédito para todo y para todos. Si bien, como ya vimos, para el comercio, para el asalario formal, pues, existe el infonavit. Para el asalario del empleado, el asalario del gobierno federal, pues, está el fobiste. Pero también hoy cambiaron las... En esta pandemia, pues, se cambió el esquema del infonavit. Ahora te revisa el buro de crédito y te revisa tu antigüedad laboral y la de tu patrón también. ¿Y qué pasa si tú quieres comprarte tu vivienda y no estás en... O sea, tienes un buen infonavit. O sea, estás... En las condiciones para poderlo. Las condiciones del infonavit, pero no tienes un buen buro de crédito. Entonces, pues, no eres sujeto de crédito. Ahora, ¿qué alternativas hay más? Están las SOFON-ER y las SOFON-NR. ¿Qué quiere decir esto? Que son las entidades reguladas y las no reguladas. Y aquí siempre me gusta hacer un paréntesis. Porque las reguladas son apalancamiento de un fideicomiso o de otra institución financiera. O sea, están respaldados por algún banco. Y las ENR son las no reguladas. Yo creo que aquí hice una mala terminología a conocer cuando le puso, porque luego me dicen que son chafas o son piratas. Claro. Porque aquí hay 3,685 de ellas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hace cuenta que tú, alguien de tu público y nosotros juntamos nuestro dinero, dinero de procedencia lícita, y decidimos abrir una SOFON. El dinero propio es dinero de procedencia lícita. Y decidimos prestarlo a algún sector de la población. Por ejemplo, maestros. Y vamos a prestarlo para remodelación de casas. Y vamos a promocionar condiciones de crédito. Y está regulado. Y está regulado, claro. Son legales. Son legales. Primero, obviamente, tienes que pasar por todo un proceso. Y, bueno, pues, como todas, son 4,365 instituciones financieras reguladas en México. Como todas, algunas buenas, algunas regulares y algunas muy malas. Yo he visto algunas muy pasadas, con tasas de interés de hasta el 100% anual o más del 100% anual. Y algunas, pues, que te vas a sorprender ahorita, con tasas muy buenas. En estas entidades yo he encontrado flexibilidad en el buro de crédito, flexibilidad en la curación del domicilio, porque normalmente cuando es un banco es muy cuadrado. El banco te dice, estados de cuenta, recibos de nómina, Telmex y crece al de lector. Y sepárale. Ya no hay otra alternativa. Si no cumples el requisito, no eres sujeto a un crédito bancario. Sin embargo, estas instituciones son más flexibles. Te aceptan algún estado de cuenta, te aceptan el ICI, te aceptan el del internet, te aceptan algún comprobante del municipio que corrobore que vives ahí, alguna constancia de tu delegado. Y también son flexibles para los comercios informales. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito más de los informales. O de la gente que no comprueba ingresos de manera regular. Porque también, como hay muchos asesores, que también reciben sus comisiones, pero pues, ya sabemos que hay una informalidad, pues lo reciben en efectivo. Entonces, hay una manera de cómo legalizar ese dinero y cómo ser los sujetos de crédito. Entonces, están estas dos entidades, las ofertas reguladas y las no reguladas. Aquí he visto tasas hasta del 7%. Hasta el 7%. Y luego están las OFIP. Muchísimo más bajas. O sea, creo que la promedio hoy, al día de hoy, está como al 10.5, ¿no? Sí, lo que yo hice, y que a lo mejor muy pocas personas me han entendido, es no es la tasa real la que vale, sino la tasa anualizada. Te voy a poner un ejemplo. Hace poquito que estuvimos en un evento, ¿te acuerdas que tuvimos a un patrocinado? Y yo le decía al director del banco, a ver, tú tienes una tasa de 9.87%. Esto quiere decir que si yo te pido un millón de pesos a 10 años, yo te tendré que estar pagando 987 mil pesos. Me dijo, efectivamente. Entonces, ¿por qué termino pagando un millón 670 mil pesos? Me dice, te quisiera contestar, pero yo sé que tienes la respuesta. Y yo, ¿qué? Pues es por el saldo insoluto. La tasa de interés no cambia. Lo que cambia es el nuevo saldo insoluto. O sea, hoy me debes un millón, el otro mes me debes 995 mil, el tercer mes me debe 990 mil, y eso sucesivamente. Esto al final te da un millón 670 mil, lo que da una tasa real anualizada del 6.7%. Si todos los asesores inmobiliarios pudieran entender cómo se anualizan las tasas, podría servirte como una herramienta de venta, un cierre de venta, para hacerlo mejor. No quiere decir que la que te mencioné de la Sofipo sea exactamente el 7%. O sea, a lo mejor tiene una tasa del 12%, pero con el saldo insoluto, pues te queda al 7%. En bancos como este banco que tuvimos como patrocinado, en este evento, pues su tasa se queda al 6.7%. Es una de las más bajas del mercado respecto a bancos. Pero bueno, este señor no me casó con un banco, pues por algo me apodaron el loco de las 4 mil instituciones, y pues tengo que hacerle honor a ese hombre, ¿no? Luego están las Sofipos. De las Sofipos hay 44 reguladas en México, y ahora se dirán, pues estas aquí no se apoyan, ¿no? Van a ubicar a una muy importante, es la de Patricia Armendariz, que es financiera sustentable. La de Shark Tank. La de Shark Tank, exactamente. Ella tiene su Sofipo y apoya a las pymes. Ella como tal no da crédito hipotecario, pero pues es importante mencionarlas porque está dentro de estas instituciones financieras. Pero sí hay Sofipos que apoyan el tema del crédito hipotecario. Luego están las cajas populares. De estas hay 150 en México. Tienen una ventaja y desventaja. Desventaja es que son territoriales. No están en todo México, bueno, están en todo México, pero no son como franquicias, no son como marcas en todo el país. Entonces, ejemplo, yo trabajo en una aquí en Hidalgo, que solamente le da atención a todo el estado de Hidalgo, estado de México, parte de Puebla, parte de Querétaro, Aguascalientes y Oaxaca, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque es donde tiene a sus corporativos, de su empresa, y este dinero es de los empleados. Los empleados hacen esta caja popular, es dinero de trabajadores, que lo ponen a trabajar para que tengan un rendimiento para su fondo de oro para el retiro. De estas, solamente hay una en México, que tiene presencia nacional, y Metoc le ha anualizado a la tasa al 5.1%. ¡Wow! ¿Qué beneficios tienen? Te pueden dar una afora hasta el 100%. Una afora del 100% con una tasa del 5.1% con un plazo hasta 20 años. Eso puede ser algo muy bueno para cualquier cliente o prospecto que tenga nuestros amigos. Sí, claro, porque ese es el otro mito, ¿no? Que piensas que el banco te va a prestar el 100% cuando no es así. Te cobra, te va a financiar un 80% tal vez, y todavía tienes que tener los gastos de escrituración, los gastos del notario, que no son cualquier cosa. Así es, efectivamente. Entonces, aquí nada más tendrías que tener esos gastos notariales, estos gastos de avalúo y demás, que es alrededor de entre 6, 8 o 9%, dependiendo del notario, una ventaja es que te permiten hacerlo también con tu propio notario, no te forzan como un banco a hacerlo con el notario de ellos. Entonces, aquí tienes una ventaja con ellos. Desventaja, son muy lentos. Se puede tardar 3, 4 meses en la aprobación y la disposición de un crédito. Pero, pues si no llevan prisa para comprar tu vivienda, pues tienes uno muy bueno por teléfono en las cargas populares. Y luego están los autofinanciamientos. Los autofinanciamientos no hay muchos. Estos son las, es la única categoría que no entra dentro de la Conducep. Estas no están reguladas por la Conducep. Estas están reguladas por la Profeco y por la Secretaría de Economía. Porque como tal no son una financiera, son una autofinanciadora. O sea, la gente aporta su dinero, ahorra como una tanda administrada y aportan su dinero. Hoy, hay dos empresas, solamente dos, tres autofinanciadoras en México que tienen la suficiente capacidad de, o poder de otorgar crédito, no como lo hacían anteriormente. Muchas se quedaron con un mal sabor de boca de estas empresas. Porque antes eran por sorteo, subasta, puntaje, antigüedad, o hasta que te tocara. Una subasta puede ser hasta el 50%, o arriba del 50%. Pues, si bien te iba, pues te salía por sorteo. Son integrantes alrededor de 125, hasta 500 integrantes por grupo. Pero estas instituciones, ya tienen la capacidad económica de poder aportarte, si les das un enganche. Vamos a ponerle enganche y le llaman subasta garantizada. Te piden, hay dos de ellas en especial que te piden, bueno, antes de que te diga, te voy a decir la tasa. Una de ellas tiene tasa del 4% anual y otra tiene una tasa del 3.6% anual. Muchos no me han creído y me han tirado de loco, pero tiene sus condiciones. ¿Como cuáles? Una, la que te pide el 40%, te pide que tengas el 33% del pago, como enganche o como subasta garantizada. La otra te pide el 50%. Pero como tú me lo decías, hay mucha gente que tiene dinero que quiere comprar, pero no sabe cómo hacerlo. Un ejemplo, nuestros amigos de la central de Abastos, ¿cuánto dinero no tienen? Y lo tienen en efectivo. Bueno, esas instituciones permiten el pago en efectivo porque entran a través de un fideicomiso. Entonces, puedes hacer dos, 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 varias cosas a la vez. Hacerlo sujeto decreto, recibirle el efectivo, porque ¿qué va a pasar cuando se haga la firma del notario? Porque me dicen, ¿es que eso es lavado de dinero? No, no porque es dinero de presidencia ilícita. ¿Qué va a pasar cuando salga el cheque y el notario diga, pues es que yo solamente te puedo aceptar tanto por ciento, 725 mil, si no recuerdo, es lo que te acepta el notario. Pero cuando sale, cuando pasa por el fideicomiso y ya se hace la operación, ya sale un cheque del 100% a nombre de la financiera. Ok. Y aquí puedes hacer que ese cliente se deshaga de su efectivo, compre una vivienda y aparte lo haga sujeto de crédito. Porque una ventaja de las autofinancieras es que no te revisan el buro de crédito, bueno, sí lo revisan, pero lo pueden omitir. La única condición que no te acepte un crédito, una autofinanciera, es que hayas demandado a un banco y le hayas ganado. Ok. Solamente, es la única manera. Si tienes problemas con las tarjetas de crédito, acas de pagar el coche, acas de pagar otra cosa, no pasa nada, te lo puede pasar y puedes ser sujeto de crédito dentro de estas. Si no comprabas ingresos, también es una buena opción. ¿Qué pasa con las cagas de oro, las cagas de oro, algunas ofo y los autofinanciamientos? Es que hacen una investigación física. A diferencia de un banco que a veces, cuando el ejecutivo te está capturando, ¿quién te rechaza el crédito? A veces, no es un humano, es una computadora. Claro. Y cada vez es más común. Y se vuelve más complicado porque ahora, ese sistema, lo que hace fue una... analizó a cada persona dependiendo de sus condiciones laborales, sociales, en cada municipio, en cada colonia y vamos a poner un ejemplo. Haz de cuenta que una maestra de 40 años quiere pedir un crédito para comprarse su vivienda de la zona centro de Pachuca y el sistema, su propio sistema de score dice no es sujeto de crédito. Aunque tenga muy buen buro de crédito, aunque tenga su población de ingresos, pero resulta que el sistema tiene un algoritmo que dice que todas las maestras entre 40 y 45 años de la colonia centro de la ciudad de Pachuca y Hidalgo no pagan. Entonces, pues, pagó justa por pecador. En cambio, las otras lo que hacen es una investigación física. ¿Cómo le hace la investigación a la de los tamales? Simplemente, normalmente, cuando vas a comprar tamales o vas a los tacos, tienen años esas personas ahí, bueno, vas a hacer una investigación física, se le pregunta a los vecinos si la conocen, cuánto tiempo tiene ahí, se le pregunta a tres personas, lo mismo se hace en su domicilio y se hace una relación de cuánto está generando ingresos. Ah, bueno, pues, ¿cuánto inviertes para la ollita de tamales? No sé, pues, invierto 300 pesos, si la vendes completa, ¿cuánto ganas? Pues, mil pesos, bueno, pues, en realidad ganas 700, ¿cuánto ganas a la semana? Pues, cinco días, ganas 3,500 a la semana, ganas 14,000 pesos al mes, sujeta de crédito, puede ser viable para un crédito. Osvaldo, qué interesante todas las alternativas, creo que nos estás abriendo el panorama a muchísimas posibilidades que, pues, ni siquiera están a la vista, ¿no? O esta información no está al alcance de toda esta educación crediticia. Para cerrar el video, me encantaría que nos dijeras como los tres tips que vayan ahí combatiendo los errores que normalmente la gente comete al buscar esta oportunidad crediticia que ya mencionaste muchísimas en primera la cantidad de alternativas, estos mitos de quién no tiene acceso, pero seguramente se te ocurrirán muchos más. Bueno, pues, primeramente, tanto para los amigos asesoros inmobiliarios como para el público en general, yo, ¿te acuerdas en Monterrey que te hice una pregunta con el panel? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Claro. En el sector inmobiliario, ¿qué es primero? ¿El crédito o la casa? Normalmente el asesor inmobiliario tiene como tip no hagan eso, no se vayan los fines de semana a desgastarse mostrando propiedades, hay que aprender a evaluar al cliente. Hoy nosotros tenemos tecnología, no solo nosotros, sino muchas empresas, pero específicamente nosotros le podemos proveer a cada inmobiliaria constituida y legal, le podemos desarrollar un departamento de servicios financieros para que tengan un broker certificado en su inmobiliaria. ¿Qué beneficios va a tener esto? Que puedas evaluar al cliente antes de que le vayas a mostrar propiedades, lo puedas evaluar, en cinco minutos vas a revisar su buro de crédito y te va a mostrar todas las alternativas de crédito para este cliente. Yo tengo acceso con nuestra PropTech que tengo en un convenio que tengo un master broker en Monterrey que está en todo el país, en cinco minutos hacemos esto, te precalifica el cliente y ahora sí puedes ir a mostrar la propiedad dependiendo de su capacidad y dependiendo sus ingresos y también si es viable o no, o sea, porque también puede ser que el cliente a lo mejor no sea viable, tenga una demanda y aparece en el buro de crédito y también aparecen las demandas, todo eso va a aparecer ahí. Entonces, no desgasten tiempo mostrando propiedades si antes no han evaluado al cliente. Es importante por eso tener una buena educación tanto financiera como una educación crediticia y que sepas que eres la parte fundamental del patrimonio de las personas que te están dejando tanto comprar, rentar, vender o administrar un bien inmueble. Perfecto. Segundo y tercer tip rapidísimo para cerrar. Pues siempre cerquense con un profesional, nosotros como brokers hipotecarios estamos regulados por la Asociación Mexicana de Brokers Hipotecarios de México. ¿Dónde se pueden encontrar? Me pueden encontrar en las redes sociales como Osvaldo Bravo Franco, esa es mi página personal o como Osvaldo Bravo Master Financier Coach o como Instituto de Alianzas formando asociaciones financieros. Perfecto. De todas maneras van a estar apareciendo aquí en la pantalla y lo vamos a dejar en historias. Y tercer y último tip. Tercer y último tip. Pues, ¿qué te quisiera decir más? Sé esa parte de ser esa... No es un asero inmobiliario no solamente vender casas y ladrillos o casas y departamentos. Debe ser un asero patrimonial y como tal convertirte en un asero financiero para convertirte en un verdadero empresario inmobiliario. Yo tuve la oportunidad de crear este cuadrante de inmobiliario y te llevo en esa parte ¿qué quieres hacer en tu vida? Como en la parte de mis amigos inmobiliarios. Yo te quiero llevar de ser un asesor profesional a un empresario inmobiliario. Así es que ve con la visión ve momentos de... Si estás viendo momentos de oportunidad quítalos de tu mente ve momentos de... Perdón. Si estás viendo momentos de crisis quítalos de tu mente ve momentos de oportunidad porque oportunidades hay muchísimas. Tenemos muy grandes amigos que están viendo oportunidades enormes en el sector inmobiliario y bueno pues síganos aquí en las redes sociales. Muchísimas gracias Osvaldo. Contenido de muchísimo valor. Y bueno si tienen dudas déjanos aquí en los comentarios recuerden que le vamos a pedir a Osvaldo que nos conteste y pues de nuevo cuenta muchísimas gracias. No gracias a ti al contrario. Nos vemos en un próximo video.